Cansado Cansado estaba allá No encontrar la clave para la felicidad De pronto dibujo se no sabe por haber sol Una vida de secretos de confiar Usrará esta situación Quiero reducir los pasos hacia tu interior Vicente, lo que eres Tú no eres fin Lateral Eres mi Dimension Run Con tu cámara de cristal Lo podrás cantar Música 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 No importa quien la arranque por la noche No importa quien la arranque por la noche No importa quien la arranque por la noche No importa quien la arranque por la noche